Buenas noches, don Carlos. ¿Qué te parece este asunto? Pues yo lo que me pregunto es por qué se la nombro. Y es una pregunta que traslado al resto de nombramientos que hace este gobierno. ¿Se nombra a las personas por su experiencia en la gestión, por su conocimiento del área que tienen que gestionar? Es decir, ¿se nombró a una persona que conociera a la Guardia Civil, que supiera cómo sacar el máximo provecho de ese benemérito cuerpo para tratar de aumentar la seguridad de los españoles? ¿O se nombró a una persona que fuera fiel al poder político para ejecutar cualquier cosa que desde el poder político se le ordenara? Todos sospechamos que la solución es la B. Y en ese caso, cuando tú nombras a alguien para que sea fiel y ejecute todas las barbaridades que tú le ordenes, por ejemplo, que pueda purgar a mandos de la Guardia Civil que sean incómodos en determinadas investigaciones, como ha pasado durante su mandato, cuando nombras a alguien por su fidelidad para ese puesto, el hecho de que ese alguien tenga conexiones turbias es un demérito o es un mérito. Es decir, si yo le nombro a usted, don Carlos Cuesta, para un puesto sensible y quiero garantizarme su fidelidad, ¿qué prefiero? ¿Un Carlos Cuesta limpio de toda sospecha y que por tanto en un momento determinado me pueda decir ¿pero qué me estás mandando? ¿Que lo haga tu señora madre lo que me estás diciendo? ¿O prefiero a un Carlos Cuesta que estuviera cogido en alguna trama turbia? Que puedas tirar del cordoncito. Exactamente. Y da la sensación de que últimamente, no digo que sea el caso de la señora Gámez, pero da la sensación de que en este caso y en tantos otros, Pedro Sánchez lo que se ha dedicado es a nombrar a gente de cuyo cordoncito pueda tirar. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de cosas inconfesables que este gobierno ha tenido que hacer, especialmente en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el tema de ETA, todo el tema de pactar con sus herederos políticos, etc., requería poner en puestos muy sensibles a gente dispuesta a tragar con cualquier indignidad que se le mandara.